fábula número 28 la zorra y la leona reprochaba una zorra a una leona el hecho de que siempre sólo pariese a un pequeñuelo y le contestó la leona sí uno sólo tiene razón pero un señor león no midas el valor de las cosas por su cantidad sino por su virtud fin de la fábula esta grabación es de dominio público 1 2 2 2 2 3 4 5 8 8 9 9 10 12